Rodillas a los pies de Cristo, tenemos que decirle, examina, enséñame, examinareme Dios mío, porque yo no quiero fallarte, yo quiero caminar en rectitud delante de ti. Amado hermano, el tema es búsqueda espiritual. La palabra dice, orar sin cesar, bendito Dios. Déjeme decirle, amado hermano, que cuando Dios levanta un pueblo, es porque algo que quiere hacer con ese pueblo, bendito Dios. Pero recordemos que cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, amado hermano, era que lo quería introducir a una ciudad, bendito Dios, donde dice que fluía leche y miel, bendito Dios, donde no iba a haber necesidad para ellos, donde iba a haber en abundancia, amado hermano, bendito Dios, saque ese pueblo de Egipto de donde estaba en la esclavitud. Y cuando él le hace el llamado a Moisés, lo primero que le dice, he oído el clamor de mi pueblo, bendito Dios. Déjeme decirle que el Señor, Dios de la gloria, ha oído la súplica de nosotros también. Y Dios ha levantado a este pueblo, bendito Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Poderosos es el Señor. Dios quería hacer cosas grandes con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Amado hermano, bendito Dios, los planes de Dios con el ser humano son perfectos. Porque lo ama de una manera tan especial, porque dice que él nos hizo a su imagen y semejanza. Por tanto, cuando él estaba haciendo ese muñequito, yo pienso que lo estaba haciendo con amor. Él lo estaba haciendo con dedicación. Este será mi creación, bendito Dios. Hay poder en ti, señores. Y veamos el amor de nuestro Dios, amado hermano, con el ser humano. Y aparte, después de eso que él hace al hombre, bendito Dios, viene y hace a la compañera, bendito Dios. Pero hay una comunicación tan bonita entre Dios y el ser humano. En ese huerto del Edén, cuando él los pone, hay una comunicación tan especial. Que no había, ellos no tenían necesidad de nada, bendito Dios. Mientras que estaban obedientes a la voz de Dios, Dios les había dado, amado hermano, que es lo que ellos tenían que hacer, de qué tenían que comer. Y también les había dicho, del árbol que está en medio del huerto, no lo toquéis, ni siquiera lo miréis, porque si no van a morir, bendito Dios. Aleluya, bendito Dios. Y amado hermano, déjeme decirle que yo me remontaba a ese panorama donde Dios está haciendo al hombre y lo está haciendo con mucho amor. Y es por eso que ese amor que Dios tenía en el momento que estaba haciendo al ser humano, ese amor no se ha apartado del corazón de Dios. La misericordia de Dios está con cada uno de nosotros, bendito Dios. Y dice que aquel pueblo lo sacó de Egipto y empezó aquel pueblo a caminar por el desierto, amado hermano, bendito Dios. Pero mientras aquel pueblo caminaba, aleluya, bendito Dios, venía, amado hermano, los tropiezos y las tribulaciones en donde ellos se rebelaban y se apartaban, bendito Dios, de los caminos del Señor. Y es por ello que caminaron 40 años en el desierto. Ahora el Dios del cielo ha sacado un pueblo, bendito Dios, para llevarlo a la nueva Jerusalén, bendito Dios. Planes lindos y perfectos tiene Dios con nosotros, bendito Dios. Ahora, madre hermano, la obediencia es lo que el Dios del cielo está pidiendo. Dice, busca, bendito Dios, aleluya, busque de espiritual. Aleluya, bendito Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Sabemos nosotros que la presencia de Dios está en este lugar, ¿no? Y todos lo creemos porque lo sentimos, bendito Dios. Aquel que no siente las caricias del Señor es porque esté muerto, amado hermano, pero el que está vivo puede sentirle gloria al nombre del Señor. El que está vivo le puede adorarle y le puede decir, heme aquí, envíame a mí, hay poder en la sangre del Cordero, aleluya. Bendito Dios, hay poder en Jesús, aleluya. Dios está con nosotros. Y me gozaba de manera especial cuando me daba esta palabra. Porque, amado hermano, si Dios no estuviera en este asunto, bendito Dios, esto ya se hubiera desbaratado. Pero la mano del Todopoderoso ha levantado este pueblo para querer glorificar ese, aleluya. Tengamos eso en cuenta, madre hermano, que si el Señor nos ha levantado, es porque cosas grandes quiere hacer en este lugar. Bendito Dios, amén. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo, bendito Dios. Hay poder en la sangre del Cordero, bendito Dios. Dios, cuando levanta un pueblo, es porque quiere hacer cosas grandes. Cuando levantaba un profeta, era para mandarlo a la nación de Israel, a advertirle y a decirle, prepárate, levántate. Si tú te dejas, te apártate de seguir a Baal y te vienes en pos de mí. Yo haré cosas grandes con ustedes, bendito Dios. Y muchos años y muchos profetas, el Dios del cielo, le mandó a Israel, amado hermano, bendito el nombre del Señor. Y aquel pueblo, había en tiempo que sí estaban con Dios, bendito Dios. Y Dios hacía cosas maravillosas con ellos, bendito Dios. Y el ser humano, las ciudades vecinas quedaban admirados con ellos. Recordemos cuando, bendito Dios, cómo Dios engrandece a sus hijos cuando le obedecen, bendito Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Engrandecer su nombre, bendito Dios. Darse a conocer a otro, bendito Dios. Porque recordemos, amado hermano, cuando Daniel está en Babilonia, bendito el nombre del Señor, dice que el Dios del cielo, por haber él propuesto en su corazón, el no contaminarse con la comida y la bebida del rey, dice que Dios los llenó de sabiduría, estos cuatro jóvenes, bendito Dios. Y cuando se presentan al rey Nabucodonosor, ellos eran de los más inteligentes, bendito Dios. De los sabios, y fueron contados con los sabios de Babilonia también, bendito Dios. Pero pasado el tiempo, amado hermano, Dios ahí estaba, guardando a aquellos jóvenes, bendito Dios. Aquellos jóvenes ahí estaban, seguían perseverando en el plan de salvación de Dios, en el camino de Dios. Porque ellos desde un principio que llegaron ahí, dijeron, no me quiero contaminar, aleluya. Y Dios le agradó a aquellos, bendito Dios, hay poderes. Y vamos a ver hermano, que más adelante, más adelante Nabucodonosor sueña un sueño. Dios mismo le envía aquel sueño a aquel hombre, y con la misma se lo quita de la mente también, bendito Dios. Porque cuando Dios tiene un plan, nadie lo puede quitar, aleluya. Si Dios tiene planes como ustedes, Dios los va a levantar, quiera o no quiera, bendito Dios. Porque Dios es perfecto, bendito el nombre del Señor. Glorios a Jesucristo, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Bendito Dios a mí. Dios le regala el sueño a Nabucodonosor, pero con la misma se lo quita de la mente también. Y empieza, pero dice que el espíritu de aquel hombre se turumbó. El espíritu de aquel hombre estaba desesperado por querer saber qué era lo que había visto, qué significaba lo que había visto, porque lo había visto, pero con la misma ya no lo podía contar, porque Dios mismo se lo había quitado, bendito Dios. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de engrandecer a los hijos de Judá, bendito Dios. A los que habían llegado a ese lugar, bendito el nombre de Dios. Y darle a conocer a Nabucodonosor, porque para Dios no hay excepción de persona, bendito Dios. Dios es amor, Dios ama a los pecadores. Lo que no ama, lo que no ama Dios es el pecado, bendito Dios. Y lo decía mi hermano Elías en el mensaje pasado, bendito Dios. Hay poderes, Jesús, aleluya. Y amados hermanos, empieza Nabucodonosor llamando a los sabios y los brujos y los adivinos y a todos aquellos agentes, bendito Dios. Dice que empezó a decirles, yo tuve un sueño y quiero que me lo digan y que me den la interpretación. Y empieza aquel hombre a decirle a aquel gente, a exigirle que tenían que darle el sueño y también la interpretación. Y dice, el que me lo diga, lo llenaré de regalos, dice. Y también dice, le daré honores. Pero si no me lo cuentan, una sola sentencia hay para todos. Y es que todos morirán y sus casas serán como muladares. Eso significaba que familias enteras iban a morir a madre hermano por no saber interpretar aquel sueño de aquel hombre. Porque era edicto de un rey. Y lo que el rey decía, eso se cumplía, bendito Dios. Amén, gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Y los brujos empiezan a decirle, muéstranos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Y el hombre que iba a decir el sueño, si no lo sabía. Bendito Dios, se le había olvidado. Bendito el nombre del Señor. Y entonces él dice, ustedes están planeando algo para decirme cosas mentirosas. Si no me dicen el sueño, tampoco van a decir la interpretación. Así que ya se acabó el tiempo, dijo. Orden de matar a todos los brujos y adivinos. Y a todos los santeros, a todo aquel que se andaba, bendito Dios, a madre hermano, haciendo pactos con el enemigo. Pero uno de ellos le dice, a madre hermano, ninguno de nosotros puede interpretar ese sueño, salvo el Dios cuya morada no es con la carne. Bendito Dios, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Es que Dios no se va a manifestar en el pecado. Dios no se va a manifestar en el brujo. Dios no se va a manifestar en ninguna persona. Que esté inunda, madre hermano. Dios se manifieste en aquel que esté limpio delante de los ojos de él. Gloria a Jesús, aleluya. Hay poderes, pero mire hasta el mismo demonio diciéndole, salvo el Dios cuya morada no es con la carne. Bendito Dios, sino espiritual. Bendito el nombre del Señor. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús, amén. Y de eso que se dé el edicto y empieza que el hombre, el oficial de la guardia del rey, iba también a llevar a Nabucodonosor, iba también a llevar a Daniel y a los muchachos, a Ananías, a Misael y a Salías. Bendito Dios, esos eran los nombres de los jóvenes compañeros de Daniel. Aleluya. Cuando Daniel va y lo van a buscar, porque a ellos no lo llevan por ser nuevecitos, cuando van a la interpretación del sueño del rey, ellos no se dan cuenta qué es lo que está pasando, pero van a sacarlos para matarlos también. Y entonces le dice Daniel al capitán del ejército, ¿cuál es el motivo por qué se llevó a cabo este edicto? Y aquel hombre le dice, no es que esto y esto y esto está pasando. Y él le dice, dile al rey que me dé tiempo y yo le voy a dar la interpretación del sueño. Hay poder en la sangre de Cristo. Y aquello le pareció bien aquel hombre, dice, hay poder en ti, Señor. Es que cuando Dios se quiere dar a conocer, hermano, Dios va a usar medios para hacerlo, porque para Él no hay nada imposible. Amén, gloria de Jesús, aleluya. Nada es imposible para Dios, aleluya. Dios quiere darse a conocer a multitudes de personas en este lugar. Dios quiere una iglesia, bendito Dios, llena de búsqueda espiritual, para que el Señor nos use de manera grande, amado hermano. Es que nosotros tenemos que anhelar la llenuda del poder de Dios. No tenemos que ser conformes, amados hermanos. Tenemos que pelear. Tenemos un enemigo poderoso, bendito Dios. Y es el enemigo. En primera vez Pedro dice, bendito Dios, irá al callado como andé, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, aleluya. Por lo tanto, el que se encuentra debilito, Él trata la manera de debilitarlo más, y para por último lo saca para afuera. Amén, gloria de Jesús. ¿Y qué significa eso? Muerte espiritual. Amén. Muerte espiritual. Es que tenemos que estar a la expectativa. Dios quiere una iglesia viva. Dios quiere que esta iglesia, amado hermano, Él ha levantado, bendito Dios, Él ha metido su mano de poder en este lugar. Es porque Dios quiere hacer cosas grandes. Pero somos nosotros los que tenemos que decirle, abrirle el corazón al Dios del cielo y decirle, ente en mi vida, cambia todo lo que tenga que ser cambiado. Aquí estoy dispuesto para ti. Lléname de tu espíritu, prepárame, capacítame para hacer lo que tú quieres. Que Dios haga bendito Dios. Hay poderes, Jesús, aleluya. Disponibilidad, búsqueda espiritual, me dijo el Señor. Amén. Búsqueda espiritual. ¿Qué significa eso? Orar sin cesare. Dice que orar es una búsqueda intensa en la presencia de Dios, buscando la misericordia y el perdón, amado hermano, la guianza de nuestros pasos, bendito Dios. Y sin cesare significa que eso tiene que estar de continuo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros labios, que el nomás despertar y mirar los rayos del día y decir, oh Jehová te amo, porque me has dado un día más. He podido ver tu gloria, porque estoy con vida, bendito Dios. Usted va caminando rumbo al trabajo, va contento, va andándole la gloria a Dios y diciéndole, Señora, guárdame en ese trabajo, protégeme de todo mal espíritu, lléname de tu gracia, cobertura pido, ángeles de guerra conmigo, bendito Dios, guarda a mis compañeros, bendíceme que yo pueda ser ejemplo para ellos, ay santo, mi alma, alaba tu nombre, esa es la actitud de la iglesia que Dios quiere y eso es lo que está pidiendo, búsqueda espiritual. Aleluya, amén, gloria a Cristo. Señor, en el nombre del Señor, disponibilidad, de continuo, bendito Dios, que dice el salmo, el salmo estará de continuo en mi boca, dice, poderoso es el Señor, tu alabanza estará de continuo en mi boca, ¿qué significa eso? Que no solo es precisamente, tiene que estar, oh, cantando, cantando, no, amado hermano, usted alaba a Dios cuando usted dice, te amo, Jehová, te amo porque me has dado vida, te amo por un nuevo amanecer, te amo por mis hijos, que están alentaditos, te amo por todo lo que me ha dado, te amo por todo lo amor que me tiene, ay, así está alabando a Dios, su alabanza está ahí, conectada para arriba, bendito Dios, pero que si nos levantamos, y empezamos desesperados, bañándonos y corriéndonos, para irnos para el trabajo, y ni siquiera, una palabra sale, para adoración al Señor, Dios quiere hacer cosas grandes, con este pueblo, amado hermano, pero, necesitamos estar dispuestos, para él, bendito Dios, aleluya, entonces, déjeme decirle, que una persona que ora, una persona de fuego, bendito Dios, es una persona que Dios lo engrandece, aleluya, entonces, dice que Daniel, amado hermano, empieza, tras que le dice al hombre, le da el premiso, para, para, le da el tiempo, él va corriendo, para donde sus compañeros, y le dice, esto está pasando, oremos, para que sea Dios revelándonos, este misterio, bendito Dios, y dice que el Señor, amado hermano, se lo reveló a Daniel, bendito Dios, y me impactaba, y hasta yo lloraba, cuando, cuando aquel hombre le dice, llévame, ante el Rey, porque cuando Daniel recibe, lo que, el Señor, le había dado, a Nabucodonosor, dice que Daniel, alabó de una manera, tan grande, y tan bonita, madre hermano, bendito Dios, que dice, te alabo Dios, y Padre, bendito Dios, porque esto lo da, a quien tú quieres, y a los entendidos, bendito Dios, hay poder, en la sangre del jordero, y él le dice, eres padre de mis padres, bendito Dios, aquel hombre, amado hermano, no se olvidaba, de donde venía, y quien era su Dios, bendito Dios, aleluya, alabo al Dios del cielo, y con la misma, se levanta, y se va, para Anderrey, aleluya, bendito Dios, y cuando, cuando el capitán de la guardia, van del rey, y le dice, y aquí hay a un joven, que te va a dar, la interpretación del sueño, el sueño, y la interpretación del sueño, es uno de los deportados de Judá, bendito Dios, aleluya, cuando hablan esa palabra, amado hermano, ellos saben que, Daniel no era de un pueblo, tan pagano, bendito Dios, era de un pueblo espiritual, que le pertenecía, al Dios del cielo, y cuando él dice, de los deportados, de Judá, bendito Dios, y cuando se presenta Daniel, el rey le dice, podrás tú, interpretar el sueño, aleluya, bendito Dios, gloria a Jesús, aleluya, bendito Dios, poderoso es el Señor, amido hermano, bendito Dios, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios, hay poderes Jesús, aleluya, podrás tú, interpretar el sueño, le dice, santo, aleluya, como, dudando, pero, siempre con cariño, para Daniel, bendito Dios, aleluya, y le dice Daniel, lo que tú pides, ningún brujo, ningún adivino, ningún astrólogo, ningún hechicero, ningún sabio, puede interpretarte, el sueño, pero hay un Dios, en los cielos, le dice Daniel, que ese revela, todos los misterios, bendito Dios, aleluya, hay poder, en la sangre de Cristo, cuantos alaban, a ese Dios, de poder, aleluya, porque, él puede revelarle a usted, él puede revelarme a mí, si nos sometemos, si nos sometemos, a la voluntad de Dios, él dice, búsqueda espiritual, eso es lo que él está pidiendo, en este pueblo, para poder glorificarse, amado hermano, no nos conformemos, con estar sintiendo, la gloria de Dios, porque es una bendición, y es algo lindo, que nosotros, no podemos pagar, amado hermano, las caricias, del Espíritu Santo, cuando las sentimos, hay un gozo especial, bendito Dios, pero no nos conformemos, no nos queremos ahí, digámosle Señor, prepárame, tú quieres hacer cosas grandes, yo lo sé, en este lugar, pero levántame, por favor, quinta de mí, lo que daña, quinta de mí, lo que estorba, todo lo que no te agrade, echalo fuera de mi vida, quiero estar digno, para ti, bendito Dios, aleluya, te adoramos Jesús, aleluya, santo es el Señor, y empieza Daniel, a darle todo el sueño al hombre, y también la interpretación, hay poder, y dice que aquel hombre, amado hermano, después de escuchar el sueño, que Daniel le revela, y también la interpretación, dice que se arrodilló, a los pies de Daniel, aleluya, y adoró al Dios del cielo, poderoso es el Señor, ahí era que quería llegar Dios, ahí era que quería llegar el Señor, darle a conocer al Rey, que no es el Rey que manda, sino que hay un Rey de Reyes, y Señor de señores, que es el que domina todo, hay poder en la sangre de Cristo, ay Jesús, te amo papá, oh gloria a tu nombre, gloria, aleluya, hay poder en la sangre del Cordero, aleluya, te adoramos Jesús, adoró, aleluya, bendito Dios, pero si usted no duda, vámonos a la Daniela, amado hermano, bendito Dios, te adoramos Cristo, bendito, tuyo el poder, para que vea las palabras de Nabucodonosor, bendito Dios, aleluya, como adora delante de Daniel al Dios del cielo, poderoso es el Señor, Daniel capítulo, capítulo 2, versículo 47, bendito Dios, aleluya, el que lo encuentre primero, te adoramos Jesús, gloria al nombre del Señor, el Rey habló a Daniel y Dios, ciertamente el Dios, vuestro es Dios de dioses, y Señor de los Reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, santo, entonces el Rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores, y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo, sobre todo los sabios de Babilonia, bendito Dios, bendito el nombre del Señor, engrandeció Jehová a Daniel, y el Rey Nabucodonosor, conoció que había un Dios de poder, aleluya, poderoso es el Señor, eso es lo que Dios quiere hacer, amados hermanos, con ustedes y conmigo, hay poderes que Dios no se equivoca, cuánta gente había, cuando Elías fue profeta, muchos, amados hermanos, pero a Dios le agradó Elías, bendito Dios, en la Biblia encontramos nombres plasmados, de gente, que fueron renombres, y quedaron plasmados para siempre, bendito Dios, en este libro maravilloso, porque fueron gente, que se doblegaron, a la palabra de Jehová, fueron atentos a la voz de Jehová, y eso es lo que Dios quiere, que hoy en día, la iglesia de estos últimos tiempos, porque déjeme decirle, que nosotros somos la generación del rapto, hay poder en ti Jehová, yo no sé si usted lo cree, pero Cristo viene pronto, y Dios quiere levantar a este pueblo, en victoria, aleluya, poderoso Dios amigo, y adoramos eso, bendito Dios, aleluya, sabe oír la voz de Dios, poderoso es el Señor, engrandeció a Daniel, y a sus compañeros, bendito Dios, pero a Daniel lo puso, por jefe supremo, de todos los sabios de Babilonia, bendito Dios, aleluya, poderoso es el Señor, aquel hombre estaba contento, porque le habían revelado, bendito Dios, le habían mostrado, bendito Dios, lo que él había visto, poderoso es el Señor, y eso, amad hermano, cuánta gente, mire cuánta gente hay a nuestro alrededor, Dios se había podido valer de otras personas, amad hermano, pero se valió de usted y de mí, tuvo misericordia de nosotros, y es a nosotros, a quien quiere usar el Dios del cielo, por eso él dice, búsqueda espiritual, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya, búsqueda espiritual, es que si nosotros buscamos, empezamos a dejar un poco lo terrenal, ir sacando fuera lo carnal, bendito Dios, y lo terrenal, amad hermano, y vamos metiendo lo espiritual a nuestros corazones, usted verá la gloria de Dios en su vida, usted va a ser engrandecido, porque Dios es un Dios justo, y él dice, amad hermano, que lo he visto, bendito Dios, un justo desamparado, dice un simiente, que bendigue pan, porque él tiene cuidado de lo suyo, bendito Dios, y si no veamos lo que pasa con Elías, bendito Dios, dice que cuando aquella gran sequía que hubo en Israel, bendito Dios, por el mismo mandato de Dios, por haberse revelado tanto, el pueblo de Israel, contra los dioses paganos, amad hermano, dice Dios, yo voy a detener el agua, bendito Dios, por tres años y medio, y tú vete al arroyo de San Equerib, ahí quédate, bendito Dios, y yo enviaré, cuéremos a dejarte comida, por la tarde y por la mañana, bendito Dios, pero pasado un tiempo, amad hermano, ay santo, poderoso Dios, aleluya, pasado un tiempo, el arroyo se seca, bendito Dios, pero Elías ahí está, esperando el ojo de Dios, esperando la orden del Todopoderoso, hay poder, pero como Dios, un Dios perfecto, y cuando Dios, que el arroyo se seca, le dice, levántate, y vete para Zaremba, ahí le dado orden a una mujer, Dios, que te sostenga, hay poder en ti, Dios, aleluya, santo Jesús, santo Jesús, santo Jesús, hay gloria a tu nombre, papá, hay paseras de Nazareno, toca vida, hay sustenta a mi Cristo, hay poder en ti, oh gloria a tu nombre, Jesús, ay te amo, mi Cristo adorado, aleluya, aleluya, hay poder en ti, papá santo, gloria a tu nombre, aquellas mujeres, amables de hermanos, eran escogidas por Dios, para sustentar al profeta, porque Dios tenía planes con ella, también bendito Dios, a la mujer solo tenía un poquito de harina, y una medida de aceite, y ya no iba a tener más para ella, ni para su hijo, bendito Dios, y Dios tiene propósito con ella, bendito Dios, y le manda al profeta para ir, y dice que la harina no menguó, el aceite no cesó, bendito Dios, hasta que Dios envió lluvia, bendito Dios, y ahí estuvo por muchos días, el hija, bendito Dios, comiendo de aquel mismo poquito de harina, y aquel mismo poquito de aceite, es que tenemos un Dios de poder, amados hermanos, bendito Dios, aleluya, despertemos pueblo, bendito Dios, Dios quiere hacer cosas grandes, levántate, ay despiértate por la noche, y dile papá, señora, aquí estoy, lléname de tu espíritu, haz lo que tengas que hacer, aquí estoy, lléname aquí, como Isaías dijo en aquel día, hay poder en ti, Señor, bendito Dios, aleluya, gloria al Rey, aleluya, bendito Dios, y si nos venimos al Nuevo Testamento, hay cosas grandes y maravillosas también, amados hermanos, Dios es un Dios tan bello, y tan compasivo con sus hijos, porque Él sabe que somos humanos, y que somos débiles en una y otra área, pero si nosotros decimos, fortaléceme, fortaléceme donde estoy debilitada, ayúdame, por favor, lléname de tu espíritu, prepárame, levántame, hermano, bendito Dios, el Señor es compasivo, por eso Él dice, clama a mí, y yo te responderé, bendito Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, bendito Dios, vemos la iglesia primitiva, madre hermano, una iglesia de fuego, una iglesia modelo, una iglesia de poderes, una iglesia madre hermano, entregada, el 100% para Dios, bendito Dios, aleluya, bendito Dios, no vivía media esa iglesia, no vivía con el 5% para Dios, y el 95% para el mundo, no vivía madre hermano, con una oración, a cada día de culto, bendito Dios, dice que perseveraban, unánimes en la oración, aleluya, y cuando ellos se juntaban, el lugar donde estaba, temblaba, y la gloria de Dios llegaba, hay poder de Dios, y ministraba, y hablaban lenguas, hay sanaba a los enfermos, los demonios se huían, porque cuando Cristo llega, el enemigo tiene que huir, a la presencia de Jehová, aleluya, bendito Jesús, el enemigo sale huyendo, a la presencia del Dios del cielo, él no tiene autoridad, ni poder de quedarse ahí, porque es que tiembla, cuando el enemigo mira a un, un siervo de Dios ungido, le puede enviar uno, le puede enviar otro, y otro demonio para atormentarlo, pero no lo toca, porque el ángel de Jehová, acampa alrededor de él, hay poderes, y es el tiempo, madre hermano, que nosotros tenemos, que llenarnos de la gloria de Dios, hay poder en ti Jehová, administra poder de Dios, bendito Dios, bendecimos la gloria de Dios, ay santo Jesús, tiempo de ungir nuestros hijos, tiempo de reclamar a nuestros hijos, tiempo de bendecirle, tiempo de ungir nuestros hogares, ay levanto un vallado donde vivo, levanto un vallado donde trabajo, levanto un vallado sobre mi carro, bendito Dios, porque por tu misericordia lo tengo, ay santo, no porque yo sea buena, no porque yo pueda, por tu misericordia, guárdalo, acampa alrededor de mí, ay santo, tú eres mi licencia, tú eres mi todo, tú eres mi todo, aleluya, cuando le creemos a Dios, a madre hermano, Dios hace cosas grandes en nosotros, hay poder en la sangre de Cristo, aleluya, y para último, bendito Dios, para ir culminando, poderoso es el Señor, vemos a madre hermano, cuando Dios, se manifiesta a Cornelio, bendito Dios, para los judíos, a madre hermano, bendito Dios, el tener contacto con los, con la gente, bendito Dios, con los, con los gentiles, bendito Dios, cuando los judíos, al tener contacto con los gentiles, para ellos, era una abominación, bendito Dios, era abominable, bendito Dios, porque antes de que Cristo viniera, éramos abominables, ante los ojos de Jehová, pero su misericordia, fue tan grande, bendito Dios, y mi Jesús, vino a pagar el precio, y ya no solo estaba Israel, ya no solo estaba su pueblo amado, también llegó, alcanzó a los gentiles, la salvación, el don de la salvación, llegó a mi vida, llegó a su vida, y llegará a muchas otras más, bendito Dios, dice que Pedro estaba en Jope, bendito Dios, en cierta casa, y un Simón Curtidor, bendito Dios, y dice que Cornelio, madre madre, era un hombre justo, pero también era jefe de la guardia, bendito Dios, era capitán de la guardia, bendito Dios, en esa ciudad, bendito Dios, pero era un hombre justo, que daba ofrendas, dice, y él ayunaba, y él oraba al Señor, y un día un ángel, se le aparece, y le dice, tus oraciones, y tus ofrendas, han sido vistas, ahí en el cielo, por tanto, manda, aleluya, a Jope, a buscar a Pedro, que esté en casa de Simón, Curtidor, él te dirá, que vas a hacerle, y mire hermano, bendito Dios, como Dios es el prefecto, cuando Simón, envía a los hombres a traerlos, ya se sabía, ya sabía Dios, que Pedro iba a poner pretextos, porque, no iba a ir a de un gentil, no, bendito Dios, entonces dice, que sentía una gran hambre, Pedro, y quería comer, pero que mientras comía, mientras le preparaban, algo de comer, él subió para arriba, porque estos hombres, eran de oración, bendito Dios, él subió a la azotea, a orar, bendito Dios, pero en la oración, aquel hombre, queda con un éxtasis hermano, y en aquella visión, él empieza a ver, un lienzo, que bajaba del cielo, bendito Dios, atado de las cuatro, apuntas, dice, y venía de toda clase, de animales, animales, que ellos no los comían, bendito Dios, porque para ellos, era abominación, y como él tenía hambre, una voz le habla, y le dice, Pedro, mata y come, bendito Dios, aleluya, dice que aquel hombre, le dijo, señores, nunca he comido, cosa inmunda, y dice que le vuelve a la voz, y le dice, no llames inmundo, a lo que yo he limpiado, el lienzo subió para arriba, aleluya, bendito Dios, santo, santo Jesús, gloria a Dios, despierta a Pedro del éxtasis, y se queda sentado, aquellos hombres ya están tocando la puerta, allá abajo, bendito Dios, buscándolo, preguntando de casa en casa, dónde vivía Pedro, dónde estaba, y por último, llegaron a donde él estaba, Pedro está en azotea todavía, y pensando y meditando, qué significaba aquello, bendito Dios, y entonces, cuando los hombres están tocando la puerta, el Espíritu Santo le habla a Pedro, bendito Dios, y le dice, tres hombres te buscan, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado, baja y ve con ellos, no dudes en ir, porque yo los he enviado, bendito Dios, aleluya, Pedro escuchando la voz del Espíritu Santo, obedientemente se baja, bendito Dios, y si viene y recibe a aquellos hombres, otro día dice que se va, bendito Dios, a casa de Cornelio, aquel hombre bien invitado, todas sus amistades, familia, bendito Dios, aquella casa estaba llena, cuando Pedro llega, y llega Pedro y le dice, ustedes saben, cuán abominable es, que un judío se junte con los gentiles, pero he oído la voz de Dios, y he venido sin replicarle, ahora yo quiero saber, por qué me manda este a buscar, dice que Cornelio empieza a explicarle, hace cuatro días, a esta hora, yo estaba en ayunas, un ángel me se me apareció, y me dijo estas y estas palabras, y tú has hecho bien en venir, le dijo Cornelio, bendito Dios, pero yo la acción de Cornelio, que me gustó, es esta madre hermano, que cuando mira a Pedro, aquel hombre se arrodilla, bendito Dios, Cornelio para la ley, para la gente era grande, pero se sentía chiquito, delante de Pedro, porque Pedro era un grande, delante de Dios, Pedro era grande, delante de Dios Cornelio, era grande la tierra, lo terrenal, pero delante de Pedro, se sentía chiquitito, que vino y se arrodilló, Pedro le dice, levántate, porque yo también soy hombre, bendito Dios, santo es el Señor, gloria a Dios, aleluya, y se fueron seis varones, con él dice, también de Jope, bendito Dios, acompañarlo, y empieza Pedro, a dar el discurso, a dar el sermón, en casa de Cornelio, dice que mientras él hablaba, la gloria de Dios, cayó en aquel lugar, bendito Dios, y empieza aquella gente, a hablar en lengua, empieza aquella gente, a ser bautizada, en el Espíritu Santo, y aquellos hombres, se quedaron atónitos, porque también, entre los gentiles, se había derramado, el poder de lo alto, santo es el Señor, aleluya, bendito Dios, bendito el Cordero de Dios, cosas grandes, quiere hacer Dios, con nosotros, cosas grandes, quiere hacer Dios, con este pueblo, él dijo, amad hermano, la voz, bendito Dios, la palabra vino a mi mente, orar sin cesare, búsquen espiritual, bendito el nombre del Señor, si nosotros, hacemos caso, a la palabra de Dios, ay bendito Dios, seremos también, igual que aquellos hombres, bendito Dios, a quienes Dios, vivo en grande, sí, bendito Dios, delante de la gente, nosotros podemos ir, bendito Dios, delante de alcaldes, y ellos se sentirán chiquitos, porque la gloria de Dios, es el que engrandece, el rey de reyes, y señor de señores, merece honra y gloria, por los siglos de los siglos, te adoramos papá, bendecimos tu nombre, privilegiados somos, pueblo del Señor, luchemos con todo el corazón, y anhelo, obedezcamos la voz de Dios, Pedro era obediente, Elías obediente, Daniel buscaba la presencia de Dios, día y noche, bendito Dios, y era un hombre que no, que no paraba de buscar la presencia de Dios, que si continuamos buscando, sabemos que Dios lo libró del foso de los leones, más adelante, bendito Dios, porque Daniel, no paraba de buscar la presencia del Señor, Daniel sabía en quien había creído, a quien esperaba, usted y yo debemos saber, a quien estamos esperando, que pronto viene, pronto viene por una iglesia, sin mancha y sin arruga, una iglesia que Él quiere levantar, y usar de una manera grande, para salvación a otros, no nos podemos quedar conformes, amados hermanos, sigamos adelante, luchemos en el nombre de Jesús,